El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, duplicó el sueldo de su asistente, Elvira Madalén Goitia, días después de darle un beso en una clínica de belleza, según un informe difundido este jueves por Al Estilo Juliana. Además, el programa de Al Estilo Juliana reveló que sin tener estudios universitarios y con un certificado de secretariado bilingüe, Madalén Goitia se convirtió a fines de enero en asistente técnica administrativa para la oficina de imagen y protocolo de la comuna con un sueldo de 5.000 soles mensuales. Sin embargo, tras la afinidad con el gobierno, fue ubicada directamente en su despacho como asistente administrativa con un salario que aumentó a 10.000 soles. El último marzo, durante una cita en un centro estético evidenciada en un registro fílmico, Castillo y Madalén Goitia se enfundaron en un beso que decantó días después en la duplicación del monto que percibía la funcionaria, de acuerdo con una denuncia de presunto tráfico de influencias entablada por el exconsejero regional Roberto Fernández. El reportaje también difundió clips de voz enviados por la asistenta a un destinatario sin identificar, donde habla sobre su vehículo con el político y médico cirujano. Yo no voy a perder absolutamente nada, porque lo que sí han decidido por mí es independientemente del trabajo, y ahí no tienen nada que ver. Y por último, yo me pongo a ir a trabajar a otro lado y puedo seguir con el tío y ellos, ¿tú qué cosa crees que el tío se va a quedar tranquilo? No, no se va a quedar tranquilo, porque el tío ya sabe el poder que tiene, ya le enseñé, por eso el que ya sabe que con un telefonazo puede hacer lo que le dé la gana. Me llevó en todos los días a sus reuniones de negocios. ¿Tú crees que yo no sé? ¿Tú crees que yo no he escuchado tanta voz? ¿Quieres o no? Yo soy un peligro, si quiero. Él sabe que yo lo cuido, pero no puede ser así siempre, pues. Sigue con otra grabación en la que desliza supuestos ilícitos. Ninguno de los implicados respondió para el reportaje. Como se recuerda, Ciro Castillo, movimiento regional más callao, juró como gobernador en enero pasado, luego de obtener casi el 70% de votación en las urnas, el índice más alto de aprobación en la historia de los procesos electorales, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Revelador, si esto se confirma, Ciro Castillo podría verse afectado por su cargo. ¿Crees que haya tráfico de influencias aquí? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.